Vamos, vamos Julio, las cuatro novias, vámonos, vámonos con las cuatro novias Cuatro veces me he casado, en los años que he dormido Cuatro veces me he casado, en los años que he dormido Y cuatro veces me han sido, la que me he abandonado Y te se puede mirar, Rufina un día me dejó, el cliqueta se marchó Todo el esfuerzo está lista, quiso seguirle la pista Y después me abandonó, quiso seguirle la pista Y después me abandonó, quiso seguirle la pista ¡Gracias! 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 La segunda juego es buena De regales de mil cadenas Y mil pantallas muy buenas Y oro para la gente linda Luego la nieve argentina Donde ahí se me encontró Y otra prenda que compró Sin importar su varía Y montó una joyería Y después me abandonó Y montó una joyería Y después me abandonó Pero eso es que no le regalen mucho a la novia Y después me abandonó La tercera fue en riqueta Y yo por hacer bien Le compré un Mercedes Un caballero y una corbeta Y montó una joyería Y después me abandonó Y después me abandonó La última fue en riqueta Con ella quise campeón Y después me abandonó Y después me abandonó Y luego me abandonó Y después me abandonó Y después me abandonó Y después me abandonó Julio Madera con Javier Pérez y el Gran Papo Y aquí En el Güiro Bueno mamá suelebre Cuidado mío Güey 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 a ti a produciendo música jibarada Bueno mamá suelebre Cumpleaños